Mientras recorrio La puerta Nos quedamos con este traje de Miquel Clamoroso Gracias Ay, qué linda es lo que encontré Vamos Vamos al sorteo Volvimos Ahora sí Vamos a ver quién es el ganador Se va a comer este viernes conmigo Acá está Gracias Acá está esta De Miquel Así que Perdón que la cuente en hermosa La coló por la lámpara Se va a caer No, no, no No, no, no Y el ganador, que este sábado va a comer conmigo. Gracias a todos por participar. Gracias de corazón, especialmente a Pablo, por hacer este sueño realidad. Estamos sin dormir hace días. Esto al consultorio es una fiesta. Acá no le vamos a dar lecciones de cultura, pero sí lecciones de felicidad. Este para mí era un sueño que se me hizo realidad. Todos los sueños se hacen realidad hasta en uno cumplirlos. No hay que bajar nunca los brazos, porque todos tienen oportunidades que no se pueden dejar pasar. Los amo, soy feliz, tengo una vida hermosa. Todos tienen soluciones. Pon una música bien arriba. La que se llama número 10. ¿Cómo se dice? ¿Y qué pasa, música? Sí. ¡Vamos a comer!